Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos viendo y escuchando parte de este trailer oficial de esta producción llamada Pacto de Silencio. Es una serie de televisión que está a punto de estrenarse este próximo 11 de octubre. Camila Valero participa en ella y ella está aquí en el estudio y yo le agradezco muchísimo. Qué bueno verte Camila, bienvenida. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo va la vida? Todo bien, muy ajetreado, mucha chamba, mucha promo, pero bien. ¿Sí? Muy padre, sí. ¿Cómo te sentiste trabajando en esta producción? Uy, fue, la verdad fue muy duro. O sea, fue muy pesado, pues, fue muy exigente física, emocionalmente todo. Es mi primer protagónico, entonces para mí fue, híjole, bueno, desde el principio fue, llegó a ser muy agobiante, como cargar el peso de todo un proyecto por primera vez, pero muy emocionante y pues llegó a mí a través de casting, tal cual, casting callback y luego ya terminé quedando y tuvimos un proceso largo de coaching, de pláticas, muchísimas pruebas de vestuario y de imagen y todo, este, pero al final estuvo muy divertido, hay mucha acción, hay como mucho de todo. Entonces para mí fueron como muchas primeras veces, pero muy divertido. Oye, a veces este asunto de cargar con el peso de una producción, teniendo un protagonismo, es muy mental, ¿no? O sea, es como decir, bueno, es la protagónica o el protagónico, ¿no? Y tú como actriz o como actor asumes que tienes cierta responsabilidad, pero en realidad es, pues, tú lo que haces es actuar, lo que haces siempre, ¿no? Sí, tal cual, pero sí, quizás sí es bastante mental, pero sí sientes como una responsabilidad como de cargar el, pues sí, como de ser el capitán del barco, ¿sabes? Y, bueno, generalmente las producciones son muy pesadas, ¿no? Son días muy largos, es un trabajo bastante pesado. Y entonces yo sentía como, pues, que tenía que levantar el ánimo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y escoger mis batallas mucho, tener buena actitud, como que para mí fue importante en ese sentido siempre ser como una buena líder. Digo que no soy el director, realmente el director es el líder, pero también sentía como cierta responsabilidad de guiar el proyecto. Entiendo, perfecto. Sí, sí, sí. Y es que muchas veces no es tu actuación, ¿no? Como actriz, como actor, cuando protagonizas una producción, sino es el personaje. En realidad es el personaje. Muchas producciones funcionan por el personaje, por la historia del personaje, no por el actriz o el actor que lo interpreta, ¿no? En esta ocasión interpretas a, qué raro, a una influencer, ¿no? ¿Cómo te fue con eso? ¿Creerás que último, bueno, siento que la influencer se ha vuelto, este es un personaje muy especial, eso no lo niego, pero la influencer siento que se ha vuelto como un arquetipo en el cine y en las series últimamente. En la vida en general. Sí, bueno, claro, pero sí me sorprende como ya se ha vuelto como parte de los personajes. Y a veces no tiene una connotación muy positiva, ¿no? Sí, exacto. A veces tiene una connotación negativa. A mí lo que me hace muy interesante de este personaje, de su parte influencer, es que ella usa su fama para vengarse de estas mujeres que la abandonaron y para infiltrarse en su vida. Entonces, realmente, bueno, yo me preguntaba como qué tanto le importa su fama y su influenciada y las marcas. Yo pienso que realmente se fue por ese camino para... porque todo era parte de su plan. Todo lo que hace es parte de su plan para vengarse de estas mujeres, para infiltrarse y... Entonces, todas sus acciones van hacia eso, incluyendo lo de ser influencer, que eso es lo que yo creo que lo hace especial. Así es. Más que un influencer que es, ay, como... que se ha vuelto un poco el estereotipo. Sí, que todo es hacia las redes y lo material. Ella es muy estratégica, muy inteligente en ese sentido. Está buscando algo, ¿verdad? Tu personaje busca algo que tiene que ver con su raíz. Sí. Y para esto tiene que tejer ahí como que varios, varios hilos. ¿Es un drama? ¿Es un thriller? ¿Es un drama de esos? Sí, es un drama thriller y justo trata de... Bueno, Brenda Rey, mi personaje, busca... está en busca de su mamá. Ella lo único que sabe es que cuatro mujeres la abandonaron y pasó una vida terrible, frío, hambre. Entonces, está buscando a estas cuatro mujeres, independientemente de quién de ellas sea su mamá, para arruinarles la vida, para vengarse. Oye, ¿con quién compartes, querido? Exacto. Además de Chantal Andere, que me dio muchísimo gusto verla ahí. Y además, lo tengo que decir, independientemente del cariño que yo le tengo a Chantal, que no es poco, Chantal es de esas actrices que la ves actuando en televisión y es una, pero la ves en esta producción. El personaje, además, es algo muy novedoso que está haciendo Chantal. Y es otra Chantal Andere que yo, por lo menos, nunca había visto. Sí, no. Y teniste muy buena réplica con ella, además. Sí, tenemos, sí, tenemos, ella juega mucho en el mundo del pasado. Su personaje se me hace increíble porque, justo, juega mucho en el mundo del pasado, que son flashbacks y todo esto. Y en el hoy, la envejecieron muchísimo. Le pusieron como un pegamento, mira, hasta ahí se ve como... Y ella estaba... Una prótesis, ¿no? Sí, sí, como un tipo como de pegamento que hacía que se viera más vieja. Pero, pero sí, su personaje estaba muy divertido. Pues yo creo que le ayuda para endurecer el personaje. Sí, no, claro, no, y ella es increíble. Tiene, la verdad, una presencia muy fuerte. ¿Quién más está ahí? Hay gente muy querida también. También está Litsi. Está Litsi, está Adriana Luvier. Me dio mucho gusto verla, Adriana Luvier. Kika Edgar, Marimar Vega. Exactamente. Sí, que ya son las cuatro posibles mamás. Y bueno, también está Martín Barba, que hace de mi, como de mi cómplice, José Manuel Rincón, sí. Oye, y lo tuyo es la actuación. Bueno, estás en la música también, ¿no? Sí. Pero como DJ. Sí. Como DJ, pero, o sea, ¿qué? Pues de eso, digo, por ahora nada más DJing, mezclando. Yo ni siquiera pinchan, ¿no? Pero, sí. Pinchan discos. Pinchar discos. Mezclan discos. Sí, exacto. No, y justo quiero aprender a... A pinchar. Sí, a darle al vinil, pero, híjole, es que no hay tiempo. Hay que inventarse el tiempo, pero bueno. Este, no, pero lo que sí tengo planeado ya muy pronto y lo estoy empezando a hacer es producir. O sea, producir música. Eso es lo que te gustaría, estar en la parte interesante. También. Digo, las dos. Nunca descuidaría... La verdad, mi principal sí siempre va a ser la actuación y el cine. Pero me está gustando mucho la música también. Salero Balas es tu nombre, tu nombre como DJ, ¿verdad? Sí. Salero Balas. ¿Quién te lo puso? No me acuerdo. Es que ya me lo preguntaron varias veces y como que me trato de acordar. Debió de haber surgido en una fiesta. Sí, como alguna fiesta. En una fiesta ya tarde, ¿no? Donde estabas tocando música. O sea, sí, digo, es obvio, ¿no? Lo de los apellidos, claro. Obvio. Es que luego la gente no entiende. Y yo, no, es que de Valero sale. De ahí viene. Sí. Pero seguro surgió en una fiesta. Sí, seguro. Oye, y ahorita estás tocando en algún lado o vas a tocar en algún lado. ¿O cómo es tu vida de DJ? Bueno, ahora voy a estar en un pequeño break, pero la siguiente que toco es en el Festival de Cine de Morelia, en una fiesta. Oh, pues eso es particular porque se junta la actuación con la música. Sí, que eso ha estado padre. La verdad, las dos se han complementado muy bien. ¿Qué tocas como DJ? House, más que nada. Deep House, House. Me encanta el Deep House, pero casi, o sea, le varío. House, Deep House, este, también luego Melodic Tecno. Uy, qué padre. Sí. ¿De dónde surgió esto, eh? Este género de música. O sea, el ser DJ, ¿de dónde lo trajiste, de dónde lo agarraste? Porque uno de mis mejores amigos es DJ, que lo conozco desde niños, desde la escuela. Y nada, pues de janguear con él, de ir a fiestas con él y de conocer como su mundo, me empezó a llamar mucho la atención, pero siempre lo veía como algo como, ah, estaría divertido aprenderlo como hobby, así normal. Pero, ¿sabes qué? Que en la pandemia, pues obviamente me quedé sin nada que hacer. Y ahí me, pues me compré una mini torna y ahí aprendí. Cuando te refieres a producir, te refieres a producir tu propia música para mezclarla. No a producirle a otros artistas sus canciones. Sí, no. Sino a realizar tu música, ¿no? Exacto. Como lo hace HBOV, como lo hacen otros DJs que empezaron. ¿Y tienes algún DJ favorito? ¿Qué escuchas? Hay un DJ que me gusta mucho, bueno, un músico que me gusta mucho que se llama Seb Wildblood, que toca mucho como Break, House, sí, es un inglés, él me gusta mucho. Muy bien. ¿Estarás tocando la boda de tu hermana? Obvio. No puedes, no puedes, no puedes. Digo, no oficialmente, pero me dijo, tráete tu SMS. No, ya quiero ver, ya quiero ver la tornaboda. Exacto. Se me hace que te va a subir a tornabodear. Sí, 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 sí. ¿Y tienes algún set preparado especial para ella? Pues, justo tengo pendiente preguntarle como a ver qué quieres que toque. Porque, digo, tengo mucha, mucha variedad. No voy a salir con que es payaso de rodeo y esas cosas. ¿No? Ay, no, mi favorita. No, pues en boda, no, imagínate, las típicas de boda no te veo tocando. No, la verdad es que, bueno, el DJ que sé que va a tocar es muy bueno, entonces en él está toda la confianza, pero yo sé que en algún punto ya nos vamos a poner allá a palomear. Oye, ¿y con tu mamá nunca te has subido a mezclar? De back to back no, pero una vez en una fiesta de Marie Claire de la revista, ella tocó y luego toqué yo. Oye, está chidita. Sí, pero nunca hemos hecho un back to back. Están increíbles, son un trío sensacional. Sí. La verdad le tengo mucho precio a las tres. Ay, muchas gracias. Oye, ¿cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? El 11 de octubre. El 11 de octubre. El 11 de octubre, pues, te deseo muchísima suerte. Ay, muchas gracias. Seguramente te va a ir muy bien y espero seguir platicando contigo de lo que viene. ¿Qué viene? Pues nada, después de pacto voy a estar un tiempo ya trabajando. Ahora no tengo ninguna promo pendiente que vaya a ser pronto. ¿No estás grabando nada? Pues fíjate que estaba grabando una serie en Estados Unidos y, bueno, en República Dominicana, pero de producción en Estados Unidos y se paró. Uy. Por el strike. Ah, por este asunto. Sí. Bueno, pero yo termino, probablemente, ojalá. El de los escritores, pero el de actores todavía no. Ah, vaya. Pero ya, yo creo que ya no le falta mucho y ya va a retomar todo y ya, pero bueno, eso hizo que se retrasara un poco todo mi horario, obviamente se me tropezó toda mi agenda. ¿Y tú piensas seguir aquí en México? ¿No piensas irte a Estados Unidos? Me gustaría, sí me gustaría trabajar allá, igual en Europa, o sea, sí me gustaría ya abrirme ese mercado, pero es que la verdad, hoy en día soy muy feliz viviendo aquí. Hoy en día me gusta mucho la ciudad. Entonces, igual y sí me gustaría, bueno, más bien, sí me gustaría abrirme ese mercado, pero no sé si necesariamente mudarme. Me entiendo. Allá. Ahora se puede. Es un poco el, sí, yo creo que hoy en día se puede estar en todos lados. Camila, qué gusto de verdad conversar contigo. Igualmente. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Te veo pronto por aquí. Sí, claro que sí. Bueno, ahí está. Es Camila Valero. Señoras y señores, talento sobra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es Camila Valero.